El grupo Graña, ya no tiene 23, tiene 19, lo cual además es escandaloso, porque eso significa que se han deshecho parte de su patrimonio, cuando están en medio de un proceso, no debería permitírsele deshacerse ni un dólar de su patrimonio hasta que aclare su situación frente a la justicia. Pero en fin, vamos a otro tema, está con nosotros Gina Alláñez, abogada, especialista en derechos de la mujer, y seguimos con el tema de los feminicidios. ¿Qué es esto? Es una enfermedad de la que no podemos curarnos. Gina, bienvenida. Sí, es una enfermedad. Efectivamente es una enfermedad que nos debería convocar a una situación de emergencia que no tenemos objetivamente. Las 50 ya mujeres que han en este momento, a lo que va del año, un muerto humano de parejas o desparejas, ese es el detalle que tenemos que verlo con la profundidad del caso. O sea, ¿quién es el que ha asesinado? Es el ser humano que tú amabas, amas, que es el padre de tus hijos, la persona que elegiste es convivir, la persona que consideras que ibas a morir con esa persona juntos, los viejitos, etcétera, etcétera. Lo que da cuenta de que esos pequeños detalles, entre comillas, no se toman en consideración y se justifican. Hoy el caso que hemos visto, por ejemplo, se habla de que la mató por celos. O sea, todavía seguimos adjetivando el asesinato con alguna palabra que de una u otra manera socialmente es justificado aún. Buscando darle sentido. Hay tolerancia. O sea, hay que decirlo sin ningún temor. Hay aún tolerancia y la emergencia que debería ser tratada como tal no está así. Claro, ¿qué es lo que muchas mujeres reportan? Cuando viene la mujer a la comisaría y denuncia, el marido me ha pegado, algo habrás hecho, puede que, no es cierto. Y eso te lleva a esa, eso lleva en realidad a esta discusión que ya es una pesadilla, que es la de la ideología de género versus la equidad de género. Es decir, si un hombre desde que es niño es educado en que él tiene derecho por encima de los de la mujer, que él está por encima de la mujer, que él puede decir sobre los sentimientos y en determinado momento sobre la vida de una mujer... Claro, no neguemos que hay avances en términos formales. O sea, tenemos legislación, antes no se penaba esto a estar penalizado, hay instituciones, etcétera. Y justamente yo creo que uno de los problemas que tenemos que en este momento evaluar qué es lo que falta de lo que tú estás diciendo. O sea, ponemos servicios donde los trabajadores de cualquier nivel tienen el mismo enfoque. O sea, consideran que no es un problema grave. Segundo, como bien dices tú, eso que habrás hecho tú tiene una cosa muy profunda. Es la justificación del acto de violencia y que nos lleva al tema que tú estás planteando. No hay una mirada de lo que necesitamos con urgencia. Un enfoque de derechos, un enfoque de género y un enfoque de género que de verdad no nos sigan contando cuentos de que estamos pretendiendo promover en la juventud, en los niños situaciones o ideas que no son verdad. Lo que estamos queriendo simplemente es que hombres y mujeres teniendo iguales derechos, igual información y en este caso particular atendidos como debería ser. Pero una cosa que sí llama la atención, porque sí hay avances, es verdad. Sí. Hay cosas en las que parece que no avanzamos o retrocedemos. En el caso concreto de este fallecimiento, de esta muerte, este asesinato, este feminicidio, en los olivos, una cifra más, una historia más. Y bueno, pasa lo mismo hace mucho tiempo. Vas a la comisaría, hablas de la agresión y no recibes la protección. Está desarticulada la idea, y eso se ha dicho, ustedes lo han repetido un millón y medio de veces. Habrá que seguir haciendo para que no se escuche. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es que desde el Estado, que yo creo que ya hay mayor sensibilidad, pero cómo no se puede establecer una mujer denunciando agresión? O sea, la policía tiene que saber que esta mujer, si no hago nada, en tres días tengo un cajón. Porque eso dice la estadística, y entonces tengo que moverme rápido para cuidar su vida. ¿Por qué no lo hacen? ¿Y sabes por qué puede pasar eso? ¿Por qué? Perdón, primero, ¿sabes por qué puede pasar eso? Porque todavía la gente que va a formular denuncia no es el número real del problema. O sea, todavía la gente que va a formular denuncia, ya cuando está efectivamente, al día siguiente, una posible víctima de feminicidio. O sea, eso es objetivo. ¿Por qué no queremos aceptar eso? Entonces, si eso aceptase el operador en ese caso policial, actuaría con la rapidez, la articulación que absolutamente estoy de acuerdo contigo. O sea, no se articula. La policía no sabe lo que es el fiscal muchas veces, el fiscal lo que es el juez. Pero fíjate en este caso, la señora denuncia el 24 de marzo, la señora denuncia, ¿no es cierto? Sí. A su despareja en la comisaría del Sol de Oro y solicita medidas de protección. 24. O sea, pasa 25, 25, 27, 28. O sea, termina marzo, comienza abril y recién el 9 de abril, recién el 9 de abril, el juzgado especializado de violencia contra la mujer registra el pedido y inicia el proceso de calificación. O sea, todavía no han decidido qué van a hacer. La señora está muerta. La situación de emergencia que es eso, es una situación de emergencia, ¿cómo se responde? ¿Así? No. O sea, no hay un reconocimiento del problema real. O sea, el resto es palabra. ¿Pero qué deberíamos hacer? Va esta señora de los olivos a la comisaría. Ok. Vamos a ver un policía muy sensible. Muy sensible, supongamos. Ok. Yo quisiera hasta proteger a esta mujer. ¿Qué tendría que hacer? Primero, ¿qué es el policía? Usualmente, es aplicarle, se llama, una ficha de valoración de riesgo. Sí. Ya, hay una serie de preguntas y ahí va a arrojar, sin la menor duda, de que esta mujer probablemente está en un riesgo... Correcto. Correcto. Ya está. La comisaría determina, esta mujer está en un riesgo inminente, si no hacemos algo por ella, en 24, 48, 72 horas la matan. Ok. Evacúa ese informe, ¿a dónde? Fiscalía... Sí, fiscalía... Perdón. Una cosa que podría hacer es ver si la puede remitir a un hogar. Ya. Ah, ok. Ok. De donde pueda estar protegida. Por decisión de ahí, ¿ahí en comisaría se puede decir eso? Con una denuncia y articulado con los servicios que existen, en este caso, en el Ministerio de la Mujer, sí se podría hacer. Perfecto. Y además, si la parte está interesada, sin la menor duda. Pregunta, ¿eso hacen? No. No. ¿Se podría? Sí. ¿Podría haber ido a esa muerte de repente con esa situación? Sí. Lo segundo, las medidas de protección, según la ley, tendrían que quedarse en tres días, ¿no? Tres días. En los quince, ok. En los quince, tres días. Tres días. ¿Qué significa? Un trabajo articulado con la fiscalía, en este caso con el juez, para que el juez inmediatamente diga, efectivamente, retiro del hogar, la medida que fuera. Lo cual, en esta práctica, yo lamento decir, está convirtuéndose en saludos a la bandera. Porque, no solamente por el tiempo que está... Yo estoy sumando, veintiún días han pasado. La señora todavía no termina de calificar. Pero el plazo es una cosa, ok, que es realmente gravísimo. Pero que volemos y en tres días hagamos lo que corresponde. ¿Qué le dan a esa mujer? Entre lo que le podrían dar... ¿Qué significa protección, en concreto? Ya, le canalizamos todo y en tres días, a velocidad de la luz, le sacamos la resolución. En la práctica, ¿qué es eso? En la práctica, son medidas que, por ejemplo, determinaría que, en este caso, el sujeto no se acerque a ella, pero con vigilancia policial. La policía debería estar permanentemente revisando ello, ¿no? Con vigilancia policial. ¿Qué supone la vigilancia policial? ¿Qué? ¿Envíe a un policía para que cuida esta mujer veinticuatro horas? No exactamente que esté veinticuatro horas, porque eso es imposible. Pero que esté vigilante, porque como hay una... ¿Está vigilante? Efectivamente. Lo cual, inclusive, hay organizaciones de mujeres que están coordinando con la policía para estos efectos. Ya, claro, que tienen una red de información que apenas... La mujer se siente en riesgo, sabe a quién llamar y esta gente sabe cómo. Y allí lo que falta, de mi punto de vista, es una articulación. Y el Ministerio de la Mujer, tenemos que exigirle que cumple su rol de articulador. Pero un articulador, realmente, que sume esfuerzos de todos hacia esa situación. Lo otro es darle un soporte emocional, porque esta señora que hizo la denuncia, hay que decirlo, la mayoría de veces, no tienen esa firmeza en la denuncia. Eso también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque es el papá de sus hijos, por el que dirá. Todas esas cosas así como que la policía dice, oye, ¿por qué haces esto? También las mujeres todavía tenemos ese tipo de ideas. Eso es paralelo al trabajo legal, el trabajo psicológico, el sostenimiento hacia la persona y hacia la familia. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que está fallando. Pero el operador tiene que tener una visión diferente. Pero sería disuasivo si en vez de demorar 21 días en estar todavía calificando, la mujer denuncia. Al día siguiente el juez toma conocimiento y está citando al señor a una audiencia. Y en la audiencia le dice, oiga, hay esta denuncia en contra de... Usted, entonces... Eso es disuasivo. Es disuasivo. El tipo sabe que lo está mirando. Y la respuesta que tenemos de las instituciones públicas, llámese en este caso Poder Judicial, Ministerio Público, no nos pueden seguir contestando que no tienen personal, que no tienen capacidad. Miren, ya sabemos ahora dónde son los lugares, las zonas rojas del problema, ¿no? Hasta horarios, hasta fechas, etc. Entonces, yo en ese momento, si realmente tengo voluntad política de hacer bien las cosas, determinaré que hay más personal necesario a colocar en esos espacios, cosa que lamentablemente no se hace. Hay un trabajo, yo reconozco, de mucha gente muy comprometida, pero eso no es suficiente porque no hay una articulación. Vamos a llenar los 200 este año. Si seguimos a esta velocidad, vamos a batir el récord. Pero, ¿por qué no hacemos una cosa más práctica, digo? ¿Por qué no hacemos prisión efectiva para agresión a la mujer? La que fuere. Olvidándome de calificaciones, de médico legista diciendo 10, 15, 20 días. O sea, si yo tengo una estadística que me grafica que la agresión a mujer termine en asesinato, porque esa es la lógica, a la primera agresión tendríamos que establecer... A la primera denuncia, dirás, ¿por qué no es la primera agresión? A la primera denuncia... A la primera denuncia de agresión. Ok, de agresión. El canal debería ser establecida la denuncia por agresión, no importando cómo fuera. Pero ese es... Solo así puedo proteger a la mujer, porque eso es... Aplicar el concepto de la flagrancia, digamos. Te doy un policía, vigilo de policía, te doy un papel... Ya, pero ese es el sentido justamente de esta valoración de riesgo en la ficha. Lo cual nos damos cuenta de que no se está aplicando de manera correcta. Porque si hubiera aplicado de manera correcta con esta mujer, probablemente hubiéramos admitido esa muerte. Hubiéramos evitado. Hay que asumir las responsabilidades, yo diría, hasta políticas que tenemos. Porque esa mujer era una muerte que se pudo haber evitado con una adebida. Ella pidió auxilio, no es que se quedó en su casa, ella buscó ayuda y no se la dimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ayna Yáñez, por estar con nosotros.